hola somos dani y maribel juntos damar en ruta bueno pues acaban de venir los reyes y nos han traído una cosita vamos a aprovechar para enseñaros un brico que vamos a hacer y deciros dónde hemos visto la cabalgata que es súper interesante empezamos el año un poquillo yo regulera os voy a dejar con daniel que él es el que va a estar más en este año vamos a dejar un pequeño reportaje de dónde hemos visto la cabalgata la verdad es que merece mucho la pena que veáis ese sitio donde es donde vienen los reyes magos es muy emocionante y merece la pena seguirlo cuando termine el vídeo os enseñamos lo que nos han traído los reyes y nos ponemos con el brico empezamos el año y estamos esperando la llegada de los reyes magos hoy os vamos a enseñar donde nosotros vemos esta cabalgata distinta porque porque es una cabalgata aérea estamos en la localidad de alarilla que es una localidad situada en guadalajara y está a las faldas del cerro de la muela tiene tan solo 138 habitantes pero celebran esta fiesta por todo lo alto desde lo alto del cerro veremos tirarse a los pajes en parapente y a los reyes magos en ala delta fijaos que piruetas dibujan durante su descenso dependiendo del tiempo que haga se tiran hacia una ladera o hacia la otra y caen en una esplanada que los visitantes rodeamos con mucha ilusión tenemos que venir siempre muy bien abrigados puesto que el frío cada año nos cala hasta los huesos mientras tanto por la ladera del cerro caminan los pastores con sus farolillos en dirección a la esplanada para señalar el camino a los reyes venimos aquí cada año porque nos encanta no 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 ¡Vamos! Un virgen, mother and child Holy infant, so tender in life Sleeping heavily, peace Sleep in heaven at the end Silent night, holy night Shepherds quake at the sight Glories scream from heaven afar Heavenly hosts singing Alleluia Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night, holy night Son of God, love's pure light Radiant beams from thy holy face With the dawn of redeeming grace Jesus Lord Tras la llegada de los reyes, todos los asistentes encendemos farolillos y los lanzamos al aire iluminando la noche, dando lugar a un decorado espectacular. Este año ha sido su 33ª edición. Tras el descenso, todos llegamos a la plaza del pueblo, donde los lugareños vestidos con ropa de época nos ofrecen migas, chocolate con churros, caldo y chorizos con vino. Todo ello aportando solo la voluntad. Los vecinos se vuelcan con todos los visitantes. Chicos, totalmente recomendable. Seguro que si venís no os arrepentiréis. Y tras este pequeño reportaje os contamos lo que nos han regalado sus majestades y cómo lo instalamos en nuestra autocaravana. Bueno, pues como os enseñamos en el Bantour que os dejo por aquí arriba, nosotros tenemos un sistema multimedia que es un único equipo que reúne todo lo que nosotros necesitamos para nuestro viaje. Lleva un sistema multimedia de conexión con el teléfono para poder escuchar las conversaciones telefónicas, para llevar el GPS, lleva internet. Es un sistema muy completo que tiene, como digo, todo lo que necesitamos durante el viaje. Una de las cosas más importantes es el Park for Night, una de las herramientas imprescindibles que nosotros utilizamos cuando vamos a pernoctar, cuando salimos sobre todo en sitios que no conocemos. Entonces, esto nos genera una serie de incomodidades, vamos a decir, que aunque lo tenemos todo, cuando nosotros tenemos en la cámara de marcha atrás y tú estás utilizando el GPS o estás escuchando un podcast o estás haciendo algo... En el momento que metes marcha atrás, el podcast se silencia, si estás viendo un vídeo se silencia, incluso el GPS, bueno, cuando estás metiendo marcha atrás tampoco necesitas el GPS, pero si estás metiendo alguna ruta o lo que sea, pues deja de utilizarse. ¿Qué ocurre? Que utilizar solo una única pantalla, pues a veces es inconveniente. ¿Qué es lo que nos han traído los reyes? Pues os voy a mostrar una cajita muy bien embalada, en el que dentro tenemos un segundo dispositivo. Es un dispositivo que tiene el Apple CarPlay, que nosotros también lo utilizamos a veces directamente sobre el móvil. Y comprobar en el GPS, pues si hay atascos o si hay alguna calle cortada. El sistema que nosotros llevamos, que es el SIGIC TRACK, si lo conectas a internet, te facilita también los retrasos que puedas tener por el tráfico. Pero sí que es cierto que no es muy fiable, no es tan fiable como un Google Maps o como el Waze. Inconvenientes del Waze, no tiene en cuenta las medidas del vehículo que llevas. Entonces te pueden meter en algún jardín. De modo que en alguna ocasión, si vemos que haya mucho tráfico y necesitamos comprobar que la ruta que estamos llevando por el GPS es correcta. A veces ponemos el Waze para comprobar si por esa ruta hay mucho atasco, hay algún accidente o lo que sea. En conclusión, vamos a poner una segunda pantalla. Y vamos a resolver, por una parte, el problema del GPS, porque vamos a tener el GPS duplicado con las dos pantallas simultáneamente. Por otra parte, vamos a poder discriminar, sacar del sistema principal la marcha atrás y ponerla en esta pantalla. De tal forma que incluso en ruta podremos ir dándole a la marcha atrás cuando llevemos un remolque en la parte de atrás. Ya sabéis que pusimos la bola de remolque con intención de utilizarla. Os dejo también el vídeo aquí arriba del montaje de la bola de remolque en la autocaravana, que no fue fácil. Pero ya lo conseguimos y, como veréis en próximos vídeos, hacemos salidas utilizando el remolque. Una tercera utilización es el propio CarPlay que va asociado a este dispositivo. Va a ser independiente del sistema multimedia que lleve ese equipo. De tal forma que puedes estar escuchando los podcasts en este equipo, en lugar de en el principal, para no interceder con las voces de los GPS y demás. Bueno, al final, no deja de ser un segundo dispositivo que va a hacer que podamos tener información simultánea en las dos pantallas y que nos va a hacer más fácil el viaje. ¿Dónde lo vamos a instalar? Pues las autocaravanas integrales tienen aquí un apartado en el que está preparado para llevar una pantalla. Esta pantalla la vamos a colocar aquí y va a quedar estupendo. Así es que ahora empieza el proceso un poco más delicado de hacer el montaje de esta pantalla. El montaje no tiene ningún misterio porque, al final, lo único que hay que llevar es alimentación. La alimentaré, igual que este equipo, la alimentaré con la batería del habitáculo, no con la batería del coche. Porque eso nos va a facilitar que, cuando estemos estacionados, la pantalla puede estar en marcha, que no está gastando batería del coche, que es lo que puede resultar un peligro. Entonces voy a tener la alimentación desde debajo de ese asiento, entonces tendré que llevar la alimentación pasando por el GPS hasta el lugar donde va a ir alojado. Entonces, sospecho que me va a tocar desmontar mucho, al menos el equipo este, para desconectar la cámara de marcha atrás y, lógicamente, todos los guarnecidos de por aquí para poder meter el cableado por dentro y que quede una instalación interesante. Yo soy muy meticuloso cuando estoy haciendo algún brico y va a ser trabajoso para que todo quede fino, que no se vea ningún cable y demás. Pero bueno, vamos a intentar que quede bonito y que, de esa forma, resolvamos todos esos pequeños inconvenientes que, aunque no son problemas, nos van a hacer la vida más fácil. Nos ponemos en marcha y os voy explicando. Bueno, estoy viendo las instrucciones y cuanto más leo, más me está gustando. El dispositivo tiene Apple CarPlay inalámbrico, o sea, yo no sabía cuando lo compré que era así. O sea, que tiene el Apple CarPlay y el Android Auto inalámbrico, de forma inalámbrica. Y también tiene la forma de pantalla espejo, la pantalla espejo, tanto para iPhone como para Android. Que es algo muy positivo si quieres revisar algún vídeo, alguna toma que has hecho y la quieres ver en una pantalla un poquito mayor, pues está muy bien. Otra cosa importante es que tiene sistema de marcha atrás para conectar tanto de audio como de vídeo. Porque nuestra cámara de marcha atrás también tiene micro en la parte trasera y podemos recibir el audio. ¿Para qué es esto interesante? Pues en este dispositivo también está conectado el audio y hay veces que te están guiando. Estás dando marcha atrás y hay cosas que no ves. La cámara no puede captar todo. Por ejemplo, una rama que quede por encima de la cámara a lo mejor no la capta. Y entonces si Maribel se baja y me está hablando, me está diciendo dale un poquito más o párate o cuidado. Todo eso se escucha a través de la cámara y se va a poder conectar con esta. Así es que nada, nos vamos a poner a desmontar este equipo para ver cómo está conectada la cámara. La cámara aquí solamente está conectada para cuando metes la marcha atrás que se active la cámara de forma automática. Pero yo en la otra pantalla la quiero poner tanto que se active automáticamente cuando meto marcha atrás como que yo en un momento determinado me apetezca ver lo que hay detrás, pues darle a visualizar y poderlo ver. Veremos cómo podemos programar esto. Nada, nos ponemos con ello. Nada, nos ponemos con ello. Nada, nos ponemos con ello. Bueno, disculpad que llevo un rato aquí hablando solo porque se me ha acabado la batería de la cámara y pensaba que estaba grabando. Bueno, básicamente lo que he hecho ha sido meter el cable de alimentación hasta esta esquina de aquí y el cable de la cámara. Igual he testado, he comprobado que la cámara funciona y está perfecto. Lo que voy a hacer es, por ahora lo voy a montar así, lo voy a terminar de montar así tal y como está, pero me gustaría hacer un bypass para poder activar la cámara de marcha atrás cuando a mí me dé la gana. Para ello, aquí tengo el conector de la cámara, o sea, tengo dos positivos, un positivo que es el que manda la tensión a la cámara y otro positivo que es el que manda la tensión a la nueva pantalla. Entonces tengo que hacer un bypass porque si yo alimento la cámara directamente, como la cámara está acogida a la bombilla de la marcha atrás directamente, si yo le meto tensión a ese positivo, cuando vaya en marcha y yo quiera encender la cámara de marcha atrás, se me va a encender la luz de marcha atrás. Entonces tengo que evitar eso. Para eso necesito poner un interruptor, voy a poner un impulsador o un interruptor conmutado para que a la que le mandamos tensión a la cámara de marcha atrás, le quitamos tensión al cable de la luz de la bombilla de la marcha atrás. No sé si me estoy explicando con claridad. La cuestión es que si yo alimento ahora mismo el cable de donde viene la alimentación de la cámara, que es de la bombilla de la luz de marcha atrás, si yo alimento para ver la cámara de marcha atrás, voy a encender la bombilla porque todo está conectado. Entonces yo necesito que el interruptor esté conectado directamente a la bombilla para que siga actuando de forma automática y cuando yo le alimente, desconecte la parte de la bombilla para conectar directamente a la cámara de marcha atrás. Entonces es un interruptor un poquito especial que voy a tener que comprar y que pondré en algún sitio donde me resulte cómodo para que cuando vaya en marcha y necesite ver cómo va el remolque, pues le doy un botoncito y se activa la cámara de marcha atrás. Espero que cuando yo meta la marcha atrás directamente siga funcionando como está funcionando, que es muy cómodo, que no tenga yo que estar pulsando cuando voy a dar marcha atrás. Espero haberme explicado. Es más lioso explicarlo que luego el resultado de cómo va a quedar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, lo tengo terminado. Ha sido un brico de total unas cuatro horas, pero ha sido muy sencillo. Os explico cómo ha quedado y veréis como ahora mismo sí que estamos súper satisfechos de poder utilizar correctamente la tecnología tal y como la llevamos en la autocarabana. Tenemos, como digo, nuestro equipo principal. Es nuestro equipo en el que llevamos el GPS y llevamos todo el multimedia, tarjetas de música, el par Fortnite, etc. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la cámara de marcha atrás ya no está conectada aquí. Ahora mismo la cámara de marcha atrás está conectada a este otro sistema. Lo vais a comprobar. Yo ahora mismo pongo el contacto y meto la marcha atrás y automáticamente aquí me sale la cámara de marcha atrás. Quito la cámara de marcha atrás y se quita. ¡Perfecto! Pero, ¿qué pasa si yo, estando en ruta, quiero ver la marcha atrás? Hay aquí un botón, un botoncito que indica que ahora mismo está en la posición 1. Quiere decir que está en la posición en la que la cámara de marcha atrás actúa automáticamente. Pero si la cambio, directamente se activa la cámara. La vuelvo a poner en modo automático y en modo automático funciona así. Meto la marcha atrás. Os fijáis. Luego, aparte, este sistema, como digo, pues tiene un montón de ventajas frente a este otro que no tenía. Y una de ellas es el CarPlay. Nosotros trabajamos con teléfonos de Apple. Entonces, como lo tenemos ya sincronizado, directamente, sin conectar con cable, de forma inalámbrica, tenemos el CarPlay, que podemos utilizar en los navegadores o podemos utilizar, yo que sé, la música, el Spotify o lo que nosotros queramos. Una de las cosas curiosas es que no tengo que conectar altavoces. Tiene un altavoz interno que suena, bueno, pues mediocre. En marcha no creo que suene muy bien. Pero podemos utilizar un transmisor de FM de tal forma de que yo selecciono una frecuencia por la cual está emitiendo en radio FM. Y que si yo pongo la misma radio, lo que transmite este sistema, que a su vez está conectado al CarPlay del teléfono, lo recibe esto y vía radio lo estamos escuchando por los altavoces de toda la autocaravana. Es otra de las ventajas importantes que no sabía que tenía esto y que no hay que conectar este sistema al audio de la autocaravana, porque de esta forma lo hace pues muy directa y suena francamente bien. Tenemos acceso a nuestro teléfono, podemos hablar por teléfono o hacer lo que queramos. Tenemos aplicaciones que podemos instalar, podemos utilizar un pincho USB para meter música o lo que sea. En fin, me encanta el sistema porque nos facilita mucho la labor con la cámara de marcha atrás, con el GPS y con el sistema del CarPlay para poder escuchar música en marcha. Así que espero que con este brico que hemos hecho os arrojemos un poquito de luz y nos vemos en próximas entregas. Adiós.